Bueno, y ahora tengo el honor de conversar con Emily Araya, quien es la primera estudiante en llegar al curso lectivo, precisamente aquí en San Marcos de Tarrasú. Emily, ¿cómo está? Bien. Cuénteme, ¿a qué grado viene? A segundo. A segundo. ¿A usted ya tiene experiencia estudiando, entonces? Sí. Ok. Papá, ¿cómo se ha portado Emily en estos días? Me imagino que ansiosísima por entrar a clases. Sí, demasiado bien y sí, muy ansiosa por estrenar los cuadernos y el bulto, todos los útiles nuevos. Contame, ¿y bulto de qué le compraron? Así nada más para saber. De unicornio. ¡Uy, qué lindo! Esos bultos de unicornio son estupendos y uno como que estudia más, ¿verdad? Sí. Emily, contame, venís me imagino emocionada de ver a los compañeritos de primero del año pasado que ahora van para segundo. Contame, ¿cómo te sentís? Contame. Emocionada. Emocionada. Y ya sabe, ¿cómo se llama la maestra con la que le va a tocar? Daira. ¿La niña? Daira. Sí. Ok, un detalle más. Emily, ¿cómo ve usted la escuela? Porque parece que la remodelaron y está bellísima. Muy linda. Papá, ¿qué siente usted de ver una escuela que precisamente es histórica, estas escuelas, ¿verdad? Que tienen una historia gigantesca, pero que ahora vemos que la infraestructura está preciosa. Sí, estamos estrenando, todo nuevo, todo muy bonito. Sí pasamos un tiempo que estábamos medio incómodos en instalaciones provisionales, pero ahora estamos muy bien. Está hermosa la escuela. Ok, y Emily, dígame, ¿va a sacarse solo cienes este año o hay más o menos para poder disfrutar más de los recreos? Cienes. Eso, muy bien. Bueno, Emily, bienvenida a clases y espero que te vaya súper bien este año. ¿Está bien? Sí. Y dígame, yo me voy a poner las pilas. Compañeros, bueno, Emily, Emily, me puede parecer el nombre completo. Emily Araya Venegas es la primera estudiante en ingresar precisamente aquí a la escuela León Cortés en San Marcos de Tarrasú.